El sargento de policía Jack Mooney no tiene clase. Eso tiene un 60%. Un porciento de clase. Ni estilo. ¿Qué diablos has comido? Ni pulso. ¿Ya está? ¿Está muerto? Lo estará sin un corazón nuevo. Ningún hombre vivo puede ayudar a Jack Mooney. Tenemos uno. Lo que solo deja a León Stone. Un accidente de coche. Muerte instantánea. No te comas eso. Créeme. Le ha dado su corazón a Jack. Es raro. Sé que es muy raro. Mientras el corazón siga latiendo... Es que no me vas a hablar. Puedo comprender los prejuicios raciales, pero no los fantasmales. Me vas a ayudar a encontrar al que me mató. ¡Vete al infierno! Es lo que estoy tratando de evitar. Ahora, intentaré darle un poco de espíritu. Si te gustan, quédatelas. Choca esos cinco. Dicen que el corazón no es lo único nuevo que tienes. Bob Hopkins. ¿Te parece que me tomé este tiempo libre? Denzel Washington. ¿Te quedaste en el salón? Pues claro. ¿Crees que voy a aprender algo contemplando un panel blanco? Juntos. ¡Muñe! Podrían provocarle al mundo su primer... ¡Ataque cardíaco! Esto es demasiado fácil. Black Ghost. Si me echan el cuerpo, iré derecho al maricomio. ¿No es perfecto? No. ¡Gracias!